Amigos, para este video de pescados y mariscos, hemos venido al mercado negro de Ensenada para comprar pescado fresco y camarón fresco, así es que quédense en el video para que lo vean todos. Amigos, ya estamos en el mercado negro, no hemos encontrado huachinango rojo para hacer unos arremiados, pero hemos encontrado un cubrelo, y nos vamos a llevar a todos los precios de cocina, muy buenos precios, el mercado negro en Senada. Amigos, aquí en el mercado negro hemos topado este atún, grandísimo, no sabemos el peso, pero luego vamos a hacer una receta de atún, a ver como lo hacemos en sashimi o algo. Listo amigos, vamos a preparar lo que es el aderezo, vamos a ocupar mayonesa, ya no decimos marca porque luego nos cancelan el video, pero no han dicho que la puedo enseñar, aproximadamente uno por pescado, dos, tres, cuatro, cinco, recuerden que esto es para cinco pescados. Y aproximadamente en mostaza vamos a ocupar mayonesa, así mismo huichol, sal de ajo, una, esta preparación es para cinco cubreles amigos, una, dos, la cocina todo se puede manipular al antojo de cada persona, el sazón del sabor, y la sal, uno, con eso, limones, vamos a poner por cada pescado tres limones. Bueno amigos continuamos, el picante es opcional, hay gente que casi no le gusta el picante, puede ser un pescado, dos, tres, cuatro, cinco, pero hay lugares donde el picante la verdad le echan muchísimo y queda muy muy picoso, pero en este caso porque estamos en la frontera, la gente de la frontera casi no come mucho picante, entonces vamos a hacerlo un poco suave. Ya tenemos nuestro aderezo, para lo que es la zarandea del pescado, ahora vamos con los pescados. Bueno amigos, ya estamos aquí con los pescados, estos son nuestros jureles, jureles, en mis manos se ven chiquitos, para que no piensen que están chiquitos, yo mido un noventa, este es grande, estos pescados están bastante grandes, son de tres kilos y medio aproximadamente, suenan. El corte es por el lomo, de esta forma, sobre el lomo, yo lo hago con cuidado porque si cortas el espinazo, va a estar comiendo espinas pequeñas, entonces siempre procuro no romper ni una espina, que no debo para que el lado del filete salga completamente limpio. Se me estaba olvidando, como estos pescados exceden los 3 kilos de peso, es necesario quitar por los dos lados el espinazo, cosa que eso solamente lo hago yo a pescados que exceden 3 kilos de peso, menos de 3 kilos jamás les quito yo el espinazo. Se me estaba olvidando en este momento, que bueno que me acorde. Veamos cómo funciona, aquí así. Muy bien amigos, este es el corte para sanarandear un pescado de más de 3 kilos. Lleva el espinazo, así, expuesto, porque tiene que quedarse limpio el filete este, para que puedan comer bien, porque es un pescado que excede los 3 kilos. Ok, así van a quedar nuestros pescados limpios amigos, todos. Y a unos les dejamos, como a este les dejamos el espinazo, pero los demás no, porque mucha gente no come el picante, y abajo de esto no tiene especies, no tiene picante, ahí es donde se aprovecha. Entonces ya estamos listos para preparar, vamos a comenzar con la preparación. Ok amigos, empezamos con la preparación de los pescaditos. Esto es puro sal de ajo. Y sin par de interactuar nuestro video. Este es bueno. Ahora vamos con la pimienta. Esto es orégano. Ahora procedemos con la sal. Y con el limón. ¿Cómo empezamos? Así. Yo lo agarro, en vez de untarlo todo completamente así, solamente le hago esto, y ya queda. Ahora procedemos a echarlos en sus rejas. Ya estamos alizándonos amigos, para meterlos a las brasas. Les decía, no ocupan pizzas especiales, con las pizzas de su cocina es suficiente. No se ocupa tanto, tanto show para hacer un pescado. Solo, solamente más que nada las ganas de hacerlo. Y es todo. Bueno amigos, ya estamos listos para aventar el primero, y estos van a ir así. Aquí tenemos la palanca, que nos va a ayudar con este asador. Para bajar, para bajarlo, y tener todo el control. Para darle vuelta. Aquí va el último derreso que les dije. Gracias. 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 Vamos acá a cubrir un poco para que no se nos queme, y se nos cosa un poquito. Amigos, ya va quedando todo, y ahorita vamos a sacar el primero, ese y ese ya están listos, luego seguimos con este, amigos y con este último pescado nos despedimos, ya terminamos, padre que todos se alcanzaron a comer bien, así es que es hora de comer. Este día tuvimos mucha gente, mucho trabajo, pero lo hicimos con gusto, y antes que nada vamos a mandar un saludo, agradecemos al orfanatorio Puerta de Fe la invitación para cocinar, y que nos haya facilitado todos los medios necesarios para hacer esta comida para el personal, este video va dedicado para todo el personal de Puerta de Fe, y para todos los administradores, y todos los niños que viven aquí, y les mandamos un saludo a todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.